Los deportes en ORT Noticias. Y bueno, pues también saludo a Javier Rodríguez, que está en el Estudio A, y a ustedes que nos siguen a través de nuestras diferentes sintonías, donde quiera que se encuentren, donde quiera que usted esté, gracias por estar con nosotros. Si recién se está integrando a esta tercera hora de la información, son las 8 de la mañana con 12 minutos, le informo que en el centro de Ciudad Victoria tenemos una temperatura de 24 grados, 24 centígrados en el centro de Ciudad Victoria, 8 con 13, y le envío un saludo cordial para quienes nos están escuchando a través de YP en La Chabela, en ORT Mante, nos enlazamos para extender nuestra cobertura, el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí, nos están escuchando también a través de nuestra fanpage de Facebook, nos están viendo en Veracruz, en el estado de Veracruz, gracias por estar con nosotros en esta sintonía desde temprano. Bueno, pues vamos a comenzar con la NFL, la semana número 2, el día de ayer, gran partido, otra vez nos volvieron a ofrecer un gran encuentro, dado que recordamos el jueves pasado también fue similar entre el equipo de los Tampa Bay Buccaneers y los Dallas Cowboys. Bueno, pues el día de ayer, también otro gran jueves por la noche, el equipo de Washington derrota 30 puntos a 29 a los Giants de New York, y esto fue prácticamente en el último lapso, ya posterior a la pausa de los dos minutos, vino un gol de campo del equipo de Washington, y con estos tres puntos que le dio la vuelta al marcador, y que se quedara con la victoria, ya tiene marca de uno ganado, uno perdido el equipo de Washington, mientras que los Giants suman su segunda derrota consecutiva, marca de 0-2. En información de la Liga de Expansión MX, el día de ayer, sorpresivo resultado en la cancha del Tepa Gómez, en los saltos de Jalisco, Cancún FC derrota dos gores por uno como visitante al Tepatitlán. Yo no sé si esta relación que los llevó de una manera brillante al equipo de Tepa con Paco Ramírez se vaya a terminar, pero lo que sí es un hecho es que se vio tirante la situación previa a la renovación del contrato, incluso se veía afuera Paco Ramírez de este equipo, recompuso, por decirlo así, su postura, el equipo de Tepa, lo volvieron a llamar, y lo contrataron, más bien le extendieron el contrato, esto es creo el término más correcto. Inició incierto, recordamos, descansó, luego perdió con el corre, sumó ahí algunas victorias, pero ya tiene tres jornadas perdiendo, y esto lo está relegando dentro de la tabla general, pero más allá de ello, no es la directiva de Tepa una directiva que sea paciente, así que vamos a ver qué es lo que sucede, no creo que haya algún cambio en esta próxima jornada, pero de lo que viene, si continúa los malos resultados del equipo campeón de campeones de la Liga de Expansión MX, seguramente estaremos conociendo de alguna modificación en la dirección técnica del equipo de los Altos de Jalisco, así que cuatro puntos muy importantes que suma el equipo de Federico Vilar, y con esto se pone ya en zona de reclasificación, después de que había tenido un muy mal inicio de campaña. Para este domingo a las 12 del mediodía, en la cancha del Estadio Azulgrana, en la Colonia Nápoles, allá en la Ciudad de México, el equipo de los Potros de Hielo del Atlante reciben la visita de los Toros del Atlético Seraya para cerrar la jornada número 8. En cuanto a la agenda del corre, el equipo de casa, el azul-naranja, retoma actividad después de lo que fue el partido, donde recordamos aquí en la cancha del Estadio Marte, Régome se enfrentó a Puma a Tabasco, ahora tienen la mira los dorados de Sinaloa, los dorados de Culiacán, donde van a estar enfrentándolos el próximo martes, el corre ayer entrenó por la tarde en el centro de formación, hoy lo hará, de hecho ya en este momento está entrenando en el mismo escenario, mañana será a las 9 de la mañana en el mismo campo del centro de formación, y bueno, continuará previo al viaje que será el próximo lunes, rumbo a la ciudad de Culiacán, para enfrentar este partido trascendental dentro de la que será ya la fecha número 9, cumpliendo más allá de la mitad de esta campaña regular para el equipo que dirige Francisco Roján. En la Liga MX ayer goleó el equipo de Atlético San Luis, 4 goles por uno de los choros de Tijuana, esto en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, para el día de hoy los hidrorayos del NECAC se enfrentan a los rojos y negros del Atlas, mañana León contra Bravos de Juárez, el equipo de Toluca recibe a las Aiglas de América, yo decía, y alguien por ahí me hizo una observación en mis redes sociales personales, que por qué catalogaba a Toluca contra América, el equipo de los diarios rojos que recibe a las Aiglas en el MSU, y es como el partido más interesante del fin de semana, si se van a enfrentar Rayados y Tigres, es que hay que entender que el partido, el clásico regio entre Rayados y Tigres es regional, y si efectivamente llama poderosamente la atención para quienes estamos dentro del mundo del fútbol, pero fuera de quienes le van a Tigres o le van a Rayados, no interesa mucho, pero, vaya, sobre todo porque reviste más el partido entre Toluca y América, porque América viene en el primer lugar de la tabla y Toluca viene en segundo, y van a verse las caras en el estadio antes conocido como La Bombonera, y con la seria oportunidad para que el equipo de Toluca, si le gana al equipo de América, le quita por lo pronto el invicto, y también le quita la posibilidad de continuar una jornada más en la primera posición de la tabla, así que por ello es el partido, repito, más atractivo del fin de semana, que puede, sí, terminar en empate, y empate de esos que a nadie nos gusta de cero a cero, deslucidos, porque se neutralizan los dos equipos, porque sabemos que Solari sabe cómo guardar los encuentros, cómo cuidar los partidos, y sabe defenderse bien, entonces, y con la ley del mínimo esfuerzo, tal vez ahí encontrando alguna jugada al frente para sentenciar un partido que, repito, para mí es de pronóstico reservado. Chivas en frente a Pachuca y Mazatlán contra Pumas son los partidos de la actividad sabatina, para el domingo, Cruz Azul contra Gallos Blancos del Querétaro, Rayados ante Tigres, y Guerreros del Santo recibe la visita de la Franja del Puebla. En la CONCACAF Liga Campeones, el Cruz Azul pierde cuatro goles por uno con los Rayados del Monterrey, sí, 4-1, un resultado que en el final global fue de 5 a 1, así las cosas, y de verdad que para mí, pues me resultaba inesperado este resultado, definitivamente por la circunstancia que venía presentando, sobre todo Rayados, que no había sido tan efectivo a la ofensiva. Sí, tal vez pudiéramos haber previsto, por el mal inicio de campaña de Cruz Azul, que no avanzara a la final, sobre todo porque no anotó gol de visitante, pero ya desde muy temprano se ponía con este hándicap, por favor, con gol de Maxi Mesa, el equipo de los Rayados, al minuto 7, Ruelín Pineda al minuto 10, empataba el encuentro, pero le faltaban todavía dos goles al equipo de Cruz Azul. No lo logró, ¿quién lo logró? Y no solamente dos, fueron tres, el equipo de Monterrey, del Vasco Aguirre, con Dubán Vergara, al 17, en el segundo tiempo, bueno, más bien, al segundo tiempo se fueron con la ventaja, el equipo de Rayados 3 a 1, con la anotación complementaria de Rogelio Funes Mori, y al minuto 52, en el segundo tiempo, incrementaría el mismo argentino-mexicano, naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, anotó dos goles. Así que, pésimo, Cruz Azul, y pésima su afición ayer, y esto lo vamos a analizar hoy en el deporte, recuerda, a las 19 horas estaremos a través de EXA, acá en Ciudad Victoria, en el 94.5, hablando al respecto de esta moneda de cambio que están utilizando los aficionados, y le digo así, moneda de cambio, para protestar, dicen, mi equipo no está jugando bien, ya no tiene nada que ver con connotaciones, incluso homofóbicas, ni mucho menos, que de hecho nunca las han sido, esto es una realidad, pero bueno, reglas son reglas, y vivimos en un mundo de tal, y hay que acatarlas, pero, ayer los aficionados de Cruz Azul estaban tan molestos, que ya cualquier jugada que se daba, pues gritaban este improperio, so es homofóbico, y de verdad que, pues nada de, que fuera completamente del decoro, del lenguaje, entonces se suspendió el partido, con los tres pasos del protocolo, primero se suspendió, anunció el sonido local, se suspendió, y se fueron todos al centro del campo, se suspendió, y todos a los vestidores, así que, triste la situación, porque esto, no es que siente un precedente, ya lo sabemos, con la cuestión, que lo que sucedió con el Irapuato, y también lo vamos a hablar, por la noche, de que no le permitieron, deportivamente hablando, estar en la liga de expansión, se creó una, pues, campaña, esa es la palabra, campaña, dentro de las redes sociales, donde decían, sin ascenso, no hay mundial, para el equipo de Irapuato, entonces, esta situación, pues, en todos los estadios, donde jugar a la selección nacional, pues, estar gritando, este grito, de tintes homofóbicos, que ya conocemos cuál es, para que, se afectara la selección, y que, el grado, del castigo, llegara incluso, hasta, que no fuera, al mundial de Qatar 2022, entonces, espero que esto, repito, no siente un precedente, desagregable, del cual, repito, incluso, hasta desafortunado, utilicen los aficionados, aquí ya pasó, en el estadio de Correcaminos, hace, dos torneos, cuando todavía, había ingresos de aficionados, en el, en el torneo, que fue, el clausura, no, la apertura 2019, la apertura 2019, los últimos partidos, desafortunadamente, los aficionados, así lo utilizaron, y vaya que si, comenzaron a afectar, al equipo de casa, pero, repito, esto no es privativo, de una afición, es de toda la afición de México, que, no quiere jugar con esas reglas, bueno, estamos acostumbrados a ellos, vaya, basta saber, lo que está pasando, con algo tan delicado, como el COVID, y no nos ha importado, en lo absoluto, a muchos mexicanos, el hecho de utilizar cubrebocas, el de lanzar a distancia, y lo digo, con todas las palabras, y con toda la seriedad, de esto que compete, y merece, porque es una realidad, entonces, pues en algo tan, burdo y sencillo, por decirlo así, o sin importancia, como es el deporte, pues menos acatar las reglas, cuando se piensa, que cuando se paga un boleto, puede ir usted, a un estadio, a hacer lo que quiere, y no es cierto, no es cierto, puede ir a parar, incluso hasta la cárcel, si usted hace algo indebido, en una grada de un estadio, y en ningún boleto, porque yo he revisado todos, y vaya que he ido a muchos eventos, y ninguno dice, que usted tiene derecho, a insultar, que usted tiene derecho, a agredir, y a infringir las reglas, como le guste, y mande usted, entonces, y no es que, lo voy a decir con todo respeto, me persinen, y me den golpes de pecho, yo sé que a un estadio, se va a divertirse, a desfogarse, sí a gritar, es parte del folclor, pero cuando las reglas, te dicen que eso no puedes hacerlo, pues no lo puedes hacer, y punto, a eso quiero referirme, para que quedemos claros, vamos a una pausa, son las 8 con 22, hasta aquí los deportes, vuelvo a saludar otra vez, cariñosamente hasta Veracruz, donde nos están siguiendo, a través de nuestra fanpage de Facebook, y también en Chicago, a mi buen amigo Sergio Checo Cervantes, nos dijo, gracias por el saludo, en el primer bloque, te voy a estar escuchando en el segundo, así que, gran aficionado al corre, y también gran aficionado, a los veros de Chicago, que este fin de semana, también tienen actividad, porque continuará la semana 2 de la NFL, vamos a la pausa, y regresamos, feliz viernes. ¡Gracias!